...poquito, que estamos observando ahí con nuestra cámara frente al Palacio Municipal de Patagones, como van flameando las banderas. Vamos a Bahía San Blas, al camino sobre todo. La Municipalidad de Patagones difundió este fin de semana una recorrida que hizo el Intendente junto con el Delegado Municipal, Marcelo Molteni, en la obra que se está haciendo en parte del trazado, y bueno, una obra de mucho movimiento del suelo, pero para conocer mayores detalles y para hablar un poquito de la Bahía, estamos justamente con Marcelo Molteni para dialogar con él. ¿Cómo te va? Buen día, Pablo Ferco, te saluda. Buen día, Pablo, bueno, y buen día para todos los oyentes. ¿Cómo estás? ¿Bien en Patagones o en San Blas ahora? No, no, en San Blas. ¿En San Blas frío? Sí, fresco, fresco, sol, pero está fresca la mañana, que entita un poco de la costa, pero lindo, en general lindo. Acá en una parte, el O, ¿allá también? No, 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 no se ve. Bueno, acá cerca de la costa, por ahí no se nota tanto, pero vos cuando salís ya que pasaste el puente, ahí sobre el camino, ahí ya se nota un poquito la helada. Bien, bueno. Marcelo, de recorrida por la obra que se está haciendo, algo que ya se había anunciado, después de la Semana Santa se arrancaba, la verdad que la lluvia, increíble, ¿no? Perdón, pero por ahí nos castiga un poco para ese tipo de tareas, los productores están chochos con la lluvia que viene cayendo. Pero arranquemos de cero, ¿dónde estamos trabajando? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es la maquinaria que se está utilizando? No, ahora estamos principalmente con el tema del camino, está trabajando una retroexcavadora, y hay dos camiones, tres camiones que están llevando el material a distintos lugares, donde nosotros hicimos una recorrida con, bueno, con el intendente Jorge Isaac, y también estaba en la recorrida que hicimos Ricardo Angos, y bueno, fuimos marcando todos los bajos, donde tuvimos todo ese problema con estas lagunas muy grandes que se hacían, y bueno, y se trabajó en esos lugares, se estuvo sacando todo el material de sobra que había entre el camino y el alambre, que es donde está justo la retroexcavadora trabajando, y bueno, y se fue levantando, en algunas partes se levantó como un metro, en otras menos, pero bien, la verdad que el sábado hicimos una recorrida con el intendente por los distintos lugares del camino donde están trabajando, y nos juntamos con el encargado, los muchachos que manejan las máquinas, y hay dos máquinas también, dos Champions, que están pasándole al camino, emparejando la parte que dejan los camiones, así que la verdad que el trabajo que se está haciendo es muy bueno. Bien, yo miraba las fotos, ¿no?, y veía el volumen de material, digamos, debajo de la retro, ¿todo eso fue sacado de los laterales o vinieron acompañando otros? De los aportados, sí, sí. Qué bárbaro, es mucho. Y se trae a su vez de las canteras con los camiones para... Hay partes donde el camino ya nos explicaban que el camino ya tiene una mezcla que, entre piedra, tierra, bueno, no sé exactamente cómo se llama eso, que bueno, que ya se va consolidando sola. Y hay otra que hay que mezclarla con material que hay que traer de la cantera. Así que en una parte el material que sale es buenísimo, y en otra parte hay que mezclarla, ¿no? Bien. ¿De cuántos kilómetros hablamos, Marcelo, más o menos, esta tirada? Y unos veintitico de kilómetros. Bien, es bastante. Sí, 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 y ahora está trabajando el equipo vial, ¿no es cierto?, con herramientas de ellos, y a su vez hay camiones de corralón. Pero la primera recta acá de San Blas se hizo prácticamente con herramientas del municipio. Trabajaron todos los del corralón, los del equipo vial del municipio, y se levantó. Bien, los veinte kilómetros no eran inundables, o sea, las partes fueron cuánto, cuánto kilómetros, más o menos. Las lagunas que teníamos eran buen trabajo y no se veía la parte firme, ¿no? Estamos hablando que por ahí tenían 300 metros, 500 metros. Y de paso se le hizo la banquina bien a todo, así que arreglaste todo el tirón. Bien, en alguna foto yo veo como que el alambre me está quedando bien arriba, pregunto esto. Digamos, ya la profundidad del camino se va a poner también peligroso, porque es un camino de muchos años y me está trabajando, pero cada vez se va hundiendo más, ¿no? Eso ya lo vemos. Y bueno, claro, ese es el problema. Es el problema que teníamos en las partes que estamos levantando, va a quedar bien, va a quedar un pedacito que yo creo que se va a hacer en la gerencia, en un bajo grande, que vos te das cuenta que te queda el alambre allá arriba y hay una diferencia importante, que es donde te marca el mismo camino donde te hace la laguna. Claro, exacto. Pero acá va a quedar muy bien. Bien. Más o menos, ¿qué tiempo lleva todo este trabajo? ¿Por lo menos lo previsto hasta ahora? Y yo creo que tienen para 25 días más. Hemos tenido que cortar 3-4 días por el tema de lluvia, que a su vez ellos ya han quedado trabajando, ¿no? También porque han trabajado sobre desvíos que hicieron para que puedan seguir pasando los turistas. Pero bueno, se han demorado un tiempo porque, bueno. Después, por supuesto, que hay cosas que van pasando, hay un camión nuevo que no se consiguió un repuesto, que ya se pidió, con este tema que estamos viviendo de los aumentos y que hay repuestos que se consiguen y otros no. Y bueno, te van surgiendo temas que por ahí hacen que te demote un poco. Pero yo creo que 20-25 días más van a estar trabajando normalmente. Ese camión municipal, me imagino, ¿no? Sí. No, el camión de ellos, del equipo vial de la provincia, son unos camiones nuevos y, bueno, hay un problemita ahí con un filtro que, bueno, yo creo que a esta altura ya lo tienen que haber arreglado. Pero bueno, son cositas que van surgiendo que antiguamente se solucionaba enseguida y hoy te cuesta por ahí conseguir algún repuesto. Y bueno, pero cosas que surgen eso y por ahí te caen 10-15 milímetros. Anoche cayeron unas gotas, pero nada, al contrario, eso fue mejor. Pero bueno, ya donde se hace un poquito de barro vos tenés que parar un poco los trabajos y esperar a que empiece a hablar otra vez el camino para poder continuar. Está bien. Yo veo una camioneta negra y amarillo en las fotos. ¿Es una empresa o es vialidad? ¿O es vialidad? No, no, no es vialidad. Es vialidad. Como no tiene calco, nada, viste, digo, a lo mejor puede ser que esté subcontratado el servicio porque sé que de las máquinas que vinieron por parte de la provincia, una creo que le pidieron a un municipio de la provincia de Buenos Aires. No, 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 no son máquinas. ¿Todas provinciales? Son camionetas de ellos. Bien, bueno, pero las máquinas, ¿son todas provinciales? No, no sabes. Sí, 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 las máquinas de vialidad de la provincia, sí. La verdad que las veo están lindas, la podían dejarlo. Sí, son todas máquinas nuevas. Claro, nos contaban igual la otra vez que a cantidad de habitantes y cantidad de caminos el parque ha decrecido muchísimo. O sea, está bien que son máquinas nuevas, pero no es el volumen necesario para todos los caminos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este justamente es un equipo que se caracteriza por... hacen arreglos cuando hay temas así de emergencia, como fue lo nuestro, ¿no? Que cayó esa lluvia y quedamos varios días aislados. Y bueno, después una vez que ya se puede transitar en el camino, vienen ellos, miran. En base a los datos que uno le da de distintos niveles, ellos empiezan a desarrollar ya el trabajo y analizan y bueno. Y ahora de acá ya se tienen que ir a Bolívar y a otros lugares que les pasó exactamente lo mismo que nosotros. Están inundados, así que de acá ellos se van a trabajar a estos lugares. Esto es un equipo de emergencia, lo decíamos la otra vez. Emergencia, claro. Es un equipo de emergencia para cuando hay localidades, como le pasó hoy a San Blas, que quedan incomunicadas en virtud de algún tipo de temporal. Lo nuestro fue lluvia. Bueno, y ahí cuando estuvimos dos días, fueron más o menos dos días que no pudo haber tránsito de ningún tipo. No pudo haber tránsito, porque se habilitó enseguida para camionetas y dos días más después para autos. Por supuesto que siempre trabajaron, no con desvíos que se realizaron y siempre con el apoyo también ahí de los bomberos y camionetas de defensa civil que estuvieron ahí porque a veces bueno, era transitable, pero bueno, transitable por ahí lo vemos fácil nosotros, que sabes de lo que estamos hablando y que ves esas lagunas y ya sabes por dónde tenés que pasar. Creo que el turista que venía de los lugares donde prácticamente ni siquiera anduvo en el ripio, haber transitado por el camino como estaba con esa cantidad de agua, decía que era complicado. Ni hablar. Bueno. Pero estábamos nosotros ahí siempre. Yo pregunto, de toda la maquinaria que vi, no vi nada de compactación. ¿Por qué me pregunto esto? Sabemos que a ver, se va a hacer un trabajo extraordinario, de alteo. Siempre decimos, con esto no vayan a creer que en el camino no va a haber ser ruchos, porque eso es otra cosa, es otro problema. Pero, ¿se compacta también o por ahora seguimos con este trabajo de alteo y repaso? Ahora están con los trabajos de alteo, como vos nombrabas, y hay mucha humedad, tiene mucha humedad el material. Y eso hace que con el mismo tránsito de los camiones, de las mismas maquinarias y los vehículos, si el trabajo quede bien, porque eso es lo que nos estaban explicando el sábado. Y vos ves si el camino queda bien firme, ¿no? Queda suelto un ratito hasta que se empiece a transitar con los mismos camiones y las mismas máquinas, y el camino queda firme nuevamente. Bien. Marcelo, ¿entre qué y qué estamos? Para que conoce, sepa dónde está la obra fuerte hoy. Estamos, o sea, si vos venís desde Patagones, hacia Bahía San Blas, estás donde tenés el desvío para agarrar para el Barrancoso. Bien, perfecto. O la curva de Irma, bueno, desde ahí hacia Casas. Estamos entre Casas y la curva del Barrancoso. Bien. Se entendía que esa era la parte más compleja, arrancando con eso. Exactamente. Era la parte donde teníamos más lagunas y donde... La peor laguna de todos es donde están trabajando justo ahora, en este momento, donde recorrimos con el intendente. Bien, perfecto. Que es donde más materiales les lleva, ¿no? Porque era un bajo muy grande, justo en el campo de Von Garner, de Omar. Bien. Ahí es donde están trabajando. Para aquellos que conocen, ya saben que es con precaución, para alguno que vaya o que esté escuchando ahora, con precaución, que hay máquinas trabajando. Tómenlo con calma. Se van a entusiasmar porque hay partes que están terminadas y ha quedado bien parejito. Bueno, y además, como vos dijiste, están las otras máquinas tratando de cuidar también por el mismo tránsito que tienen las maquinarias, también manteniendo el camino. Bueno, comenzó a ver, Marshall, la gente, sobre todo este fin de semana. ¿Cómo estuvo? ¿Qué se espera para el 25 de mayo? No, hay gente. El fin de semana, bueno, anduve yo, hice recorridas con la camioneta, me fui cerca del faro y había por lo menos, no sé, 15, 20 camionetas pescando. Gente acá en la costa también, con la marea alta pescando. Ahí se quita el monumento al pescador, en dirección a la playa de arena también. Así que yo creo que todo mayo va a venir gente. Por supuesto que no con la frecuencia que estamos esperando normalmente en la temporada, pero lo venmo, ves que en los complejos siempre uno, dos departamentos y alquilados. Bien. ¿Y pique hay? Sí, 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 muy buena. Justamente ayer veíamos cómo sacaban pescadillas, pescarrey, se va mucho a pescar en la parte del riacho, que son los canales cuando uno ingresa, donde está el puente de madera y en el muelle también. Así que hasta ahora bien. Y el día, los días están acompañando, porque bueno, hablamos de la mañana freca, pero después ya para cerca del mediodía, dos, tres de la tarde, ya no hace tanto frío, eso nos permite que la gente pueda andar afuera, pueda ya ir hasta la costa. Pero en general todavía los días buenos. Bueno. Marcelo, muchísimas gracias. Otro día hablamos de otros temas de Bahía San Blasio y queríamos apuntarle al tema del camino. Gran tema, ¿eh? De todos los días. Vos decís San Blasio, primer pregunta, y el camino, y el camino, bueno. Bueno, justamente como se está trabajando, algo que ya se había anunciado hace un tiempo y es un movimiento de suelo importante, era bueno poder contarlo para la gente que no ha ido y la que vaya a ir, por lo menos que sepa que tema lagunas, por lo planificado, no tendría que haber ningún tipo de problema. Pero bueno, uno propone y a veces el tiempo dispone, ¿no? Pero esperemos que salga todo bien. Un abrazo. Bueno, gracias, gracias a ustedes por haberse comunicado. Nada, por favor, hasta luego. Marcelo Monteni, delegado de Bahía San Blasio, bueno, hablando de esta situación del trabajo en el camino recorrido, hubo el fin de semana, el sábado, para ser más precisos, los trabajadores, por supuesto, de vialidad, tanto de la provincia de Buenos Aires, como sí también del municipio. El titular de servicio, Alberto Castillo, estuvo en la recorrida. Como decíamos, el intendente Sara y el delegado Marcelo Monteni, para contar más o menos cómo se está dando el movimiento de suelo. 9 de 3 en toda la República Argentina, un grado de la actual temperatura aquí en Carmen de Patagones, un grado 3 décimas en Viedma. Quedate con nosotros hasta las 11. Toda la actualidad, la información, pasa revista por la primera mañana en Haciendo Patagonia 2022. Hace 25 años que nos seguís, nos escuchás. Se viene, se vieron la nueva edición del turismo carretera en la ciudad de Guilherme. También por el temporal, no solo por el agua, sino que el viento nos tuvo a maltraer durante la tarde. Nosotros también te escuchamos. Soy Pau, desde Rawson, te escuchamos. Beso grande. Contactos, línea directa, 2 9 20 27 60 62.